Estamos con Martín Frutos, pues es el organizador, el fundador del Grupo Santiago. Ahora sí, don Martín tiene mucha historia que contarnos dentro de lo que es la tradición de los tlahualiles. ¿Cuántos años tiene usted perteneciendo a esta tradición, señor Martín? Pues más o menos entre 49 y 50 años. ¿Usted recuerda cuál fue su primer grupo en participar? Mira, el primer grupo fue uno que se sacaba Lalo, que le hacían a Loreja Mocho. Salíamos con los Hijos del Sol, después con Camarena, después con el grupo Ordaz, y después participé al grupo Granados, y ya hice mi grupo Santiago. Están en los grupos que he participado. De estos grupos, ¿cuál fue el que lo motivó más a, pues ahora sí, que hacer el Grupo Santiago? Pues mira, más bien me motivó, pues, la tradición, y ver cómo, cómo, este, hacer las, ya que me gusta hacer las máscaras, es lo que más me ha motivado a mí, y seguir haciendo, pues, las, las cosas, o sea, del patrón Tego, pues, como, como yo, pues, vengo desde atrás, este, haciéndolas. Muy bien, ahora sí, por ahí mencionó al Grupo Ordaz, Ordaz, pues, era un grupo de danza. Era danza. De ahí, pues, era, ya tradiciones que se han perdido, desgraciadamente, dentro de nuestra, pues, cultura saguayense, y ha desaparecido la danza. ¿Otro grupo que le haya marcado alguna, algo que le haya marcado en su vida? Pues, con el que más me he identificado, es con el Grupo Granados. Con el Grupo Granados. Sí. ¿Qué, ahí cuánto duró participando? Con el Grupo Granados duré trece años. Trece años, muy bien, pues, bastante tiempo para, pues, ahora sí que una persona, incluso para ser miembro de cualquier grupo, es bastante, bastante tiempo, trece años. ¿Cuánto tiene ya con su actual grupo, Santiago? Pues, hasta ahorita, este año, tuvimos veintinueve años con el Grupo Santiago. Muy bien, interrumpidos, ¿verdad? Interrumpidos, sí, pues, durante la pandemia y un año, pues, se suspendió, pero todos los años, este, seguiditos. Sí, por ahí, a su mano izquierda, tenemos la próxima máscara a danzar, este, pues, estas fiestas patronales. Entonces, ¿tiene alguna inspiración propia para verse, pues, ahora sí que motivado a hacer este tipo de diseño que está, mis felicitaciones, está bastante bonito? Y no olvida, pues, algo bien importante que ya en muchos grupos se ha olvidado, que es el cristal, es el vidrio, pues, el espejo, que no se ha olvidado por aquí. Y está bastante, bastante bonita su máscara. ¿Tiene alguna motivación que lo haya hecho, este, por sacar este diseño? Pues, lo que motiva es llegar a hacer las cosas un poquito mejor cada año. Eso es lo que motiva, hacer las cosas bien y sacar algo, pues, diferente. No, 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 este, ir en la rutina de lo mismo. Es lo que me motiva, y mis hijos que me ayudan y insisten, estamos ahí juntos todos, la familia. Sí, muy bien. Actualmente, ¿cuántos miembros tiene el Grupo Santiago? Bueno, ahorita somos, con los niños, 22. 22. Pero ha llegado a ser uno de los grupos más grandes en Zaguayo, ¿no? Sí. ¿Cuál es su récord más alto en miembros? En 1996 salimos como 75. 75 integrantes. Sí, sí. ¿Tiene en sus manos una gran reliquia que te lleva por nombre? Sí, de Jacobo a Santiago. Sí, usted, como me comentaba, atrás de cámaras, que usted participó en la creación y en la edición de este libro. ¿Nos podría contar un poquito sobre ese libro? Porque, la verdad, lo que estuve yo leyendo y viendo un poquito, la verdad, hay mucho, mucho, mucho que aprender de este libro. ¿Me puede comentar un poquito qué fue lo más resaltante de este libro para usted? Pues, más que nada, lo que quisimos hacer en este libro fue que supieran cómo empezó la tradición, cómo se hacían los grupos antes, cómo se fue desarrollando el pueblo de Zaguayo con su tradición. Y que la gente supiera, pues, que tenemos esta historia y que tenemos algo que compartir en este libro. Sí, también le ayudaron otros colaboradores. ¿Recuerda qué otros tawaliles o personas colaboraron con este libro? Pues, mira, este libro, en ese tiempo estaba del presidente Javier Guerrero, Bonanza, Miguel Amoya, estaba Gustavo, o sea, estaba Martín de la Forestal, o sea, de los que me acuerdo, pues, casi la mayoría de los antiguos, todos participaron en este libro. En este libro. Fue editado en 1998, pero cuenta usted que igual ya se estaba trabajando en él desde el 96. Sí, desde el 96, sí. Muy bien. Pues, don Martín, para mí ha sido un honor poderlo entrevistar. De verdad, a mí me da muchísimo gusto entrevistar a gentes que tienen muchas cosas que contar. Espero poderlo entrevistar después de las fiestas para que me cuente algo de su experiencia dentro de las fiestas 2024. Tengo de los 50 años saliendo hasta ahorita este, lo que es esto, que pues ha crecido mucho. O sea, la evolución de los sabores ha habido bastantes y ha habido mucho, mucho el cambio de cómo se hacía. Ahorita hay mucho grupo y, pues, necesitamos tener, más que nada, es lo que yo veo, es orden. Porque hemos pedido mucho el orden, porque antes salíamos, pero con orden. O sea, a la devoción, a salir del Patrón Santiago, no a lucirlo, ni a lucir la máscara, ni mucho menos. La devoción mía es de mi familia y, o sea, el Patrón Santiago y llevar bien la tradición, pues, en orden. Sí, me comenta igual, pues, de su familia, de su familia. Para usted, me imagino que ha sido un pilar bastante fuerte el que tener de apoyo a su familia. ¿Todos los años lo han acompañado de sus hijos? Sí, pues, sí, desde que nacieron, este, todos, este, me han apoyado. Y hasta ahorita, ya que están grandes, pues, son mi horas fuertes para mí, porque me ayudan a diseñar, me ayudan a, o sea, a trabajar el grupo. Más que nada es familiar, mi esposa, mi chico, ahorita los nietos, y todas, todas las familias, este, reunidas, las nueras que también entran. Sí, pues, es la familia, prácticamente, todas. El grupo, más que nada es familiar, es, es un grupo, pues, este, más que nada de familia. Sí. Una pregunta, yo creo que la pregunta del millón, don Martín. ¿Qué hay si una persona quisiera participar en su grupo? No, pues, el grupo está abierto para quien quiera, nada más que el grupo, pues, tiene orden. Si quieren salir en orden, aquí está el grupo a sus órdenes. Muy bien, algo que guste comentar, pues, algo de su opinión. Pues, nada, nomás, este, que, pues, ojalá y todo salga bien en nuestras fiestas, y, pues, echarle ganas a, a lo que tenemos, porque esto que está, a mí me ha gustado, o sea, me ha motivado mucho en, en estar perteneciendo a algún grupo, a hacer un grupo, y, más que nada, pues, al Patrón Santiago, o sea, es lo más importante. Para mí, las más que son bonitas, pero, el Patrón Santiago es lo más importante para mí. Muy bien, pues, muchísimas gracias, gracias a la familia Frutos por abrirme las puertas de su casa, en verdad, pues, yo me voy súper contento por la información que obtuve en esta humilde casa, de verdad, mis respetos. Una gran familia, muy unida, se ve la unidad. Bien, pues, yo quiero agradecer a la familia Frutos Villanueva y a Cristian Frutos, gracias, gracias por esta invitación y por abrirme las puertas de su hogar. Muchísima información que hay aquí. El libro, pues, prácticamente vamos a tomar por ahí algunas imágenes para que ustedes vean realmente el tesoro que tiene don Martín en sus manos. Y, pues, igual, ayudar a compartir esa información que ya nomás queda escrita en un libro. Bien, señores, pues, muchísimas gracias. Gracias, don Martín, gracias a toda la familia Frutos Villanueva. Gracias, Cristian Frutos. Igual, pues, nos estamos viendo. Esto es mi lindo Zaguayo. Muchísimas gracias. Esto es el Grupo Santiago. 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 Santiago.